Música Estamos en IWATEN, en Smart Cities, presentando un nuevo producto, una nueva apuesta del grupo Inclam, concretamente llamado AguaTener. Es una apuesta innovadora, es una plataforma web orientada a las empresas abastecedoras de agua para mejorar la gestión y operación diaria de la red de agua potable, tanto en el ámbito del agua como en el ámbito de la energía, lo que conocemos como el nexo agua y energía. Música Música